aquí vamos a ver cómo podemos quitar un tablero para poder reparar el botón de carga de una chevy express la silverado es similar también como sale el tablero completo o el dashboard solo vamos a quitar el front a la parte de aquí adelante lo primero que hay que hacer es quitar la una tapa que va aquí que no deja salir por este gancho y quitar la otra tapa que va aquí ya ellos previamente las he quitado hay que quitar estas dos tapas luego tenemos que estar pendiente con cuidado aquí lleva otros pinches ya todo esto son pinches que hay que jalar con mucho cuidado para que no se vayan a romper por mano aquí se debe tomar pinche aquí sale el segundo pinche aquí salimos tercer pinche aquí poco a poco salen los otros clinches poco a poco luego aquí tiene vamos a quitar y aquí quedan casi todos vamos a sacarlos de aquí abajo aquí por aquí aquí el otro sale con cuidado ya que aquí lo tenemos flojo verdad hay que hay que sacar hay que quitar el conector este que está aquí que viene siendo de esto aquí lleva este conector y lleva estos dos conectores son los únicos que tiene luego de desconectar eso hay que bajar la palanca y hacer esto ya lo vamos a hacer ok luego de quitar el conector de aquí los dos conectores de los ceniceros también faltaba quitar este este salió completo no logré desconectar ya que lo tenemos así tenemos ahora que bajar la palanca para que pueda salir pasamos el switch bajamos acá la palanca hasta aquí abajo verdad para poder sacar ahora esto esto hay que sacarlo de aquí y con cuidado jalarlo ok con cuidado jalarlo vamos a ver si aquí podemos grabar vamos a ver si vamos a ver si aquí vamos a ver si no jaja como podrán ver ya lo quitamos tiene que tener cuidado este modelo trae también este conector se me había pasado y no me dejaba sacar esto es bastante flexible por lo menos los modelos más nuevos hay unos modelos viejos que esto aquí se rompe yo desarme el tablero porque voy a cambiar este botón que está malo para que prenda la carga es importante que cuando bajen la palanca pisen el freno sino la camioneta se va a ir en un lado y aquí podemos ver cómo queda todo el tablero